Hola, hola, hola. Jovencito, ¿usted qué está haciendo en el baño de las damas? ¿Eh? ¿Tú también qué estás haciendo en el baño de las damas? ¡Eh! ¡Santo Dios! Venimos corriendo al baño, ¿verdad? Porque yo sí así a los dos. ¿Sí? Mira, ven. Ven, mi amor, ven. Para que te veas en el ocejo. Hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Ahora tú. Hola, hola. Hola, hola. Te estás más pesada, mi amor. Hola, hola. Ahora sí, vámonos con papá. Vámonos. Bien. Bien.